Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Y echar tras el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mal abierto, mal azul Y en medio siempre tú Solo tú Abrieron el ataúd Y por la cara que tienes Eugenia tenía razón No Había cuerpo ¿Eran de él? No se sabe Tenía el rostro completamente desfigurado Estamos esperando los exámenes del forense Extraño Cecilia Nunca había tenido la sensación que estoy sintiendo en este momento ¿Te imaginas lo que significaría para mí Si Gustavo está vivo Si no está muerto Significaría Enfrentarnos a otra mentira A otra mentira de papá Otra monstruosidad planeada con una frialdad que da asco Yo pienso que debemos esperar los resultados ¿Cuándo serán? Hasta la misma tarde quizás Cecilia A ti sí te lo puedo decir No sé cómo hacer Para dominar este odio Que cada rato pugna por desatarse dentro de mí ¿Entiendes? Y no termine por envenenarme la vida Y lucho todos los días, ¿sabes? Porque es un odio brutal No quiero que se apodere de mi alma Porque si ese odio me llega a dominar Dejaría de ser lo que he sido hasta ahora Solo Dios sabe de lo que sería capaz ¿Pero qué va? Por José Manuel Valladares no vale la pena morir ¿Cómo estás, mi amor? Bien, papi ¿Vacaciones? ¿En estos días? Sí Es que me estuve pensando y pensando Y creo que mi mamá tenía razón Quizás pasar unos días en Nueva York No sea malo para olvidar Para curar o no sé Para reanudar una vida nueva, ¿no? Eso es buenísimo Para ti Nueva York va a significar Teatro, ópera Cine, vida nocturna Además vas a conocer a tanta gente diferente Tantos gestos diferentes Ay, papi, pero Tú me vas a hacer mucha falta Y mi mamá Y... Por supuesto El hecho de que lo dejes de amar No significa que lo hayas olvidado ¿Tú sabes qué? Me alegra mucho la madurez Con que has enfrentado todo esto Sin amarguras Tratando de que tus ojos No se sequen con tanta frustración Es que parece mentira, ¿no? Que el hombre que yo sentí Que había hecho que mi vida fuera otra Que que mi vida creciera Ahora me está haciendo sentir Este dolor tan hondo Pero ¿sabes qué? A pesar de que siento unas ganas inmensas De golpearle De gritarle todo lo que me hizo sufrir No puedo odiarlo No me nace Porque es un hombre bueno Y cuando ese dolor se te quite Te vas a dar cuenta Que eso es así ¿Mmm? Cecilia, tanto hablar de mí Ni siquiera te he preguntado A qué viniste Vine a pedirte un favor Sé que habrá reducción de personal Y una de las áreas Que hay más problemas Donde estaba trabajando Javier Sí, sí Eso... Eso me tiene muy preocupado ¿Sabes? He estado tratando De hacer un convenio Con otras entidades bancarias A ver si pueden Absorber parte del personal Que nosotros Lamentablemente Tenemos que despedir Por falta de liquidez Por falta de liquidez Para cubrir toda la nómina ¿No? Bernardo Yo nunca me he metido En las cuestiones del banco Pero quería pedirte Que no despidieras A una persona Es alguien que trabajaba Con Javier ¿Quién es esa persona? Fátima Romero Está embarazada No, entonces no hay ningún problema Por ley No se puede despedir Bueno, la cuestión es que Nadie lo sabe Es una madre soltera Y bueno La verdad es que yo tenía miedo Que le incluyeran La lista de despedidos Por eso quería advertirte No te preocupes No sé que ella por pudor Pues no se atreviera A decirte nada Claro No te preocupes tía Dame su nombre Que yo lo paso enseguida personal Fátima Romero Romero Sí, son de la pastora Los padres de ella Son los que criaron A Eugenia Entonces con más razón Hay que ayudarle Sí, papá, sí Dile a Arturo Que pronto todo va a estar bien No, no importa De qué estoy hablando Lo único que importa Es que le digas a Arturo Que yo me voy a encargar De todo De absolutamente todo Aló Niño, ¿por qué me contestás así? Sí No, disculpa Problemas en el trabajo Bueno, no le des tanta importancia Alexis Voy a ayudarte, ¿sí? Ven esta noche a mi casa Para que seremos juntos Y te olvides de todos Tus problemas de trabajo ¿Te parece? Solo nos quedan cuatro días Los mismos cuatro días Que le quedan a José Manuel Valladares Tenemos que negociar con ellos Eso nunca Abuela, es la vida de mi padre Ya lo sé Pero Tenemos que tener otra solución Para mí la única solución Es traspasar esas acciones A mi nombre Esteban, ya te dije No me gusta Tú no puedes arriesgarte Más de lo que ya has hecho Yolanda, por favor Deja que sea yo Quien decida hasta dónde Me voy a arriesgar Por los amigos Por favor Vamos a hacerlo Hagamos público Este traspaso Eso nos va a dar un tiempo Para saber hasta qué punto José Manuel está jugando En todo esto Mientras haya una sola posibilidad Entre mí De que mi padre pueda estar Corriendo peligro Tenemos que hacer Todo lo posible Para salvarlo Eso es lo que yo pienso Está bien Arreglen todos los documentos Necesarios Pero No lo vamos a finiquitar Hasta que no hayamos agotado La última posibilidad No está tranquilo, ¿no? Para serte sincero No Se te nota No puedo, Esperanza Para mí es imposible Cuando me imagino Una y mil veces Todo lo que le hicieron a Arturo Lo que me provoca No te provoque nada Lo que te tiene que provocar Es que tú y yo Nos pongamos de acuerdo Para ayudarlo Eso es todo Otra, mira Ya ha hecho todo lo posible Lo atienden los mejores médicos Mira, yo no soy una experta Pero tú mismo me contaste Que cuando él me vio Inmediatamente entró en crisis ¿O no? Sí, seguramente algo Se disparó dentro de su mente Entonces Haz algo para que vuelva No, eso podría hacerle mucho daño No, 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 no Todo lo contrario Si yo le recuerdo algo Lo mejor es que él y yo hablemos Mi padre se va a oponer, además Por favor, Alexis Todo esto lo estamos haciendo Por su bien Por el bien de Arturo ¿Tú crees? Le debes la vida, ¿no? Yo creo que no es mucho pedirte Que le ayudes a recuperarla, mi amor No, mira, mejor llamo mañana No, mañana no Si llamas ahora Mañana en la mañana podría estar aquí ¿Por qué le vas a arrestar Unos minutos de memoria a tu hermano? ¿Por qué? Sí, creo que tienes razón Hola, papá Soy Alexis Quería hablarte de Arturo ¿Cómo? ¿Cuándo? No, no, no Sí No, está bien Sí, yo te llamo cualquier cosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arturo desapareció esta tarde Eugenia Este sobre te va a sacar de todas tus dudas Solo tienes que abrirlo Y sabrás todo sobre la muerte de Gustavo Landa Toma ¿Ya tuviste los resultados? No Eugenia, toma y ábrelo No No puede ser No puede ser Pero bueno, ¿qué dice ahí, Eugenia? Por Dios No, eso no es No es el cuerpo de Gustavo No es el cuerpo de Gustavo Porque está cerrado Dios mío Sí, sí, ok Está bien Nada Nadie sabe nada No han visto a Arturo Desde que se fue a Nueva York ¿Lo ha hecho otras veces? No, no Jamás Él ni siquiera se atreve a alejarse de la familia ¿Llamaste ya a todos los amigos? Sí Solamente me queda llamar al encargado de la tienda Para ver si lo llamó Ajá Ya Permiso No, qué sé, aquí estábamos preocupados Estoy bien, Alexis Papá me dijo que tú Por favor Llámalo y dile que estoy bien Y que lamento mucho haberme ido de esa manera No, yo creo que será mejor que lo llames tú mismo Vámonos a casa Yo vine a hablar con ella, Alexis Sí ¿Tú qué haces aquí? Él está aquí porque, bueno, estaba preocupado Te estuvo buscando toda la tarde Y encontró la tarjeta que yo te di El día que nos conocimos Y pensó que estábamos juntos Sí, eso es Déjanos solos, por favor Pero yo solamente, por favor, Alexis Déjanos solos Yo necesito hablar como Esperanza ¿Ok? Ok, está bien De acuerdo Los dejo solos Gracias por todo Y disculpen las molestias No, no te preocupes Me dejó todo en sus manos Dios mío Dios mío, ¿en qué se ha convertido mi vida? ¿Qué es esto, Cecilia? ¿Qué es esto? Tienes que tranquilizarte, Eugenia Esta es la única manera que vas a poder Enfrentar la vida de ahora en adelante Tienes que tranquilizarte Para poder pensar Es que son como unos fantasmas Que me persiguen Que quieren mi vida Mi locura Que quieren mi alma Dios mío, no puede ser ¿Qué dijo el informe del forense? No es el cuerpo de Gustavo Landedita ¿Por qué quieres Que te hable de mi amigo? Eh, bueno Tú dices que se parece No, gracias No veo Tú dices que se parece tanto a mí Sí, sí Bueno A lo mejor te va a parecer ridículo Y a lo mejor te vas a reír Pero Por circunstancias bien extrañas Yo necesito tener la certeza De que esa persona no soy yo Bueno Ni me río Ni esa persona eres tú ¿Y cómo puedes estar tan segura? Porque esa persona murió Cuéntame ¿Para qué quieres? Yo Es una historia muy larga Y muy triste Yo no creo que quieras escucharla No Deja de esperanza Yo necesito Necesito escucharla De verdad Tú no te imaginas Lo importante que es para mí Su esposa lo bueno Mi esposa ¿Cómo era su esposa? Pobre Ella Un ángel cargado de pecados Ella lo endañó ¿Con quién? Con un primo Un primo de mi amigo Un primo millonario Yo traté de hablar con mi amigo Y decirle Cómo eran las cosas Abrirle los ojos Pero Él no Él Prefirió seguir confiando En Eugenia 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 Ahora señora Valladares Y Por lo visto También se olvidó De cómo mi amigo Cayó por el acantilado Cómo eran las cosas ¿Cómo te sientes? No sé. No sé, Esperanza. Lo siento, de verdad. Perdóname. ¿Pero qué fue lo que te pasó? No sé, fue rarísimo. Fue como... Como si yo hubiera estado allí. Como si estuviera delante de ese cantilado. Y me acercara al borde. Y de repente sentí que caía a esa altura. Seguramente fue que te impresionó lo que te conté. Sígueme contando, por favor. No, 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 por Dios. Tú eres demasiado sensible. No quiero que te sientas mal de nuevo. No, Esperanza, de verdad. Yo necesito que tú me digas. Que me hables. Que me sigas contando. Yo de verdad no sabes lo importante que es para mí. Mira, lo mejor no lo sé. Pero no me voy a arriesgar a que te vuelvas a sentir mal. Yo necesito saber, de verdad, Esperanza, por favor. Ya está, ya está. Ah, después hablamos. Vamos a tener tiempo para eso. Ahora lo que tienes es que descansar, ¿sí? Pero yo no me quiero ir a mi casa. Yo no quiero que nadie me vea así. No te preocupes. Te quedas aquí. ¿De verdad no te molesto? No, en lo absoluto. Gracias. Estoy muy cansado, de verdad. Gracias, Esperanza. Entonces, relájate, ven. Tranquilo que todo va a estar bien. Todo va a estar muy bien. ¿Sabes, Bernardo? Yo sé que Gustavo me perseguirá a mí. A ti. A tu familia. Porque ustedes me ayudaron y porque tú me quieres. Y yo sé que eso él no lo va a perdonar nunca. Bueno, ya. Ya. Si nos desesperamos, va a ser peor. Es que yo no lo digo por desesperación, Bernardo. Yo lo digo porque yo sé que él tarde o temprano me va a buscar para vengarse de mí por lo que le pasó. Ya. Vamos a tratar de pensar. A razonar fríamente. Si Gustavo está vivo, ¿por qué no ha venido a buscarte todavía? ¿Por qué ha dejado pasar tanto tiempo? Fíjate, tú te casaste con papá. Con lo excesivo que es Gustavo, ¿por qué no ha venido a buscarte? Porque él está esperando el mejor momento. Bernardo, yo lo estuve pensando bien. Yo voy a reservar un pasaje para Miami. La que inició todo esto fue Esperanza. Y yo sé que a través de ella voy a encontrar a Gustavo. Sí, pero tú sola no te vas. Nos vamos los dos juntos. Porque estos los dos los vamos a solucionar juntos. Ahora es un trato. Un trato de vida. Un juramento que tú y yo no hicimos. Bernardo, por favor. Lo que yo menos quiero es que te pase algo. O lo que sea. O lo que sea que yo tengo el mejor destino que tú. Finlandia por las labores de este día, mi pana Claudio, ¿ok? Pero eso sí, me hacen falta. Vamos a probar a nuestras mulas debutantes, ¿ok? Bueno, está bien. Lo que ellos quieren es billetanga sobre billetanga. Con eso no hay güiro. Ahora bien, Orlando. Si los tipos se ponen cómicos, ya tú sabes lo que les toca. Plomo parejo. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Así mismo es, mi pana Claudio. Pero eso es dándoles. Porque tenemos que ir a buscar los corderillos. Bien temprano. Flores, por favor. Flores, por favor. ¡ promotorfero! ¡Ah! ¡Suscríbete! Adela, así que dice ahí, mi pana, yo mientras tanto lo voy a ir acomodando la cerradura, no sea que después me le echen cuenta usted. Pase para acá, mi gallo, que mire, eso está listo, ¿ah? Vamos a armar la fiesta y después nos vamos a beber el coctel, ¿oyó? Sí, yo lo sé. Tremendo arsenal, Vanela. Mira. ¿Qué armamento que va para darse con furia con una gana, mi pana? ¿Usted no ha visto llana, mi pana, ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué viene por ahí, caleta? Así le se ve. ¿Cómo le baila a la Pepe el ojo? ¿Ah? Mi pana, no vale. Esta gente está más armada que el ejército, ¿vale? Entonces, mi pana, vamos a darle clavo. ¿Clavo? ¿Sí? Martillo también. ¿Clavo? Venga. ¡Chistura! ¿Qué? ¿Qué vida? ¿Qué pasa? No, 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 no. Mi amor, pero que desmejorado te ves. Es la humedad que hay en esa celda. Mi vida, si tú te derrumbas yo no sé qué voy a hacer. No, no es fácil estar firme, encerrado en una celda. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Y, bueno, pero... ¿Cómo está por tu casa? ¿Tu mamá, tu papá, tu... ¿Cómo está esta cosita bella de papito? ¿Te sí? Mi vida. Bueno, bueno, ahora soy yo que veo en tus ojos algo muy triste que suceda. Lo que pasa es que estoy muy preocupada, Javier En el banco van a hacer reducción de personal Bueno, pero con el problema, tú estás embarazada A ti no te puede tocar Sí, pero es que no sé si me voy a atrever a decirlo Mira, yo me muero de la vergüenza Además, si se enteran que es tuyo Cuchitura, yo... Yo... Yo creo que es mejor que... Que no te olvides de mí Sí, yo... Yo caí en desgracia, corazón Yo... Yo no sigo para nada Cuchitura Después de lo que yo le hice a... A Cecilia, yo no creo que lo vaya a dar Me dejé salir de aquí nunca ¿Cómo tú piensas que yo me voy a olvidar de ti, ah? Si yo te amo Yo te amo ¿Pero por qué te enamoraste de mí? ¿Por qué? Si yo no sirvo para nada ¿Sabes por qué yo me enamoré de ti? Porque tú eres mi primer hombre El único Y el que llenó mi alma completamente Y yo sé que cuando tú salgas de aquí, mira Todo va a ser distinto Nos vamos a casar Vamos a criar a nuestro hijo Parece bien que sí Claro que sí Sí, solo me faltan cinco años ¿Y qué? ¿Qué son cinco años para lo que nos espera, ah? Cuando tú salgas Nos espera la vida, Javier La vida tuya y mía Y la vida que le vamos a dar a Marcos Rodolfo ¿Ok? Él está aquí, ¿verdad? Sí, sí, claro que está aquí Pero tranquilo, está bien Lo que sucedió fue que le dio una crisis Y pensé que lo mejor era que se quedara aquí en la casa ¿Le contó todo? No, no, casi nada Mejor, no quiero que le diga nada Yo me encargaré de todo ¿Pero de qué? ¿De qué te vas a encargar? Simplemente me voy a encargar de la gente que le hizo daño a Arturo Es mi problema, se lo debo Sí, voy a buscarte Yo no me voy, Alexis ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no me voy todavía No me voy Será mejor que nos dejes solas ¿Qué pasó? Alexis, siento que... Que puedo recordarlo todo ¿Pero por qué necesitas recordar? ¿Qué vas a lograr con eso? Necesito hacerlo, Alexis Yo quiero recordar Tienes una vida, una buena vida ¿Qué importa lo que pasó antes? No lo puedes entender, chico No lo puedes entender Sé que te puedes hacer daño Y que le vas a hacer daño a mi papá Me he tratado como un hijo, Alexis Y yo no tengo cómo pagarle Yo nunca voy a dejar de agradecérselo Yo no tengo cómo pagarle a ti y a él Todo lo que han hecho por mí Pero yo en la noche, cuando yo me despierto No sé quién soy Y yo me pregunto Si tengo un padre, si tengo una madre Si tengo una familia ¿Dónde están? ¿Tú recuerdas tus anécdotas de mi infancia? Yo te veo recordarlas Y yo no tengo nada Yo no tengo recuerdos ¿Tú sabes lo que eso significa? Yo no soy nadie Eres mi hermano, Arturo Vives aquí, atendemos una tienda Y no molestamos a nadie Eso no es suficiente, Alexis Eso no es suficiente Yo necesito recordar Yo necesito aclarar quién soy Cuando yo vi a esa mujer Cuando esa mujer me habla Yo tengo visiones Yo tengo Imágenes en la cabeza Y siento que de un momento a otro Se pueden aclarar Yo veo un borracho en la calle Yo veo un loco Y yo me pregunto si yo puedo ser uno de ellos No, Arturo No lo eres ni lo eras Nunca Yo necesito saberlo Y no me importa quién haya sido Yo voy a volver a hacerlo No lo hagas, Arturo, por favor Yo estoy como en una pendiente Yo estoy cuesta abajo, Alexis Y no me puedo detener Y no quiero que te interpongas Porque te voy a llevar por delante Y no quiero hacerlo, por favor Está bien Está bien Si me necesitas, llámame Novedades, Gladys Solo dos llamadas La primera de la señora Yolanda Que dice que vendrá en la mañana Para hablar con usted Ah, muy bien ¿Y la otra? Era el señor Benjamín Restrepo ¿Benjamín Restrepo? Sí, señor ¿Y qué dijo? Solo que espere su llamada, nada más Es mi acta de divorcio Tengo que firmarla Te duele mucho, ¿verdad? Bueno, la verdad es que Yo lo propuse Yo lo busqué Pero ahora que tengo que hacerlo Me da mucho miedo Me imagino Fueron muchos años juntos Bueno, no sé si juntos, de verdad Pero fueron muchos años Queriéndolo Y es como difícil desprenderte De una persona que fue tan cercana a ti Durante tanto tiempo Bueno, Cecilia Pero Tienen un hijo Creo que ese hijo Va a ser solamente mío, Eugenia Cecilia Yo sé que a partir de ahora Te va a ir muy bien Yo estoy segura de eso No sé, Eugenia No sé, Eugenia, quizás Pero es que yo nunca pensé Que mi matrimonio iba a terminar así Un matrimonio donde yo di todo Que terminara con tanto rencor Con tanto odio Es que ni siquiera me imaginé Que se iba a terminar Y ahora solamente tengo que firmar Y ya se acabó todo No sé No sé Es que de hecho No sé Y ya No sé Por favor, ¿puedes abrir? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Señora, ¿quién es usted? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Te hicieron algo? Señora, yo a usted no la conozco. ¿Cómo? Soy tu madre, mi amor. ¡Tu madre! ¿No te acuerdas? Yo soy Carlota Zanetti, viuda de Landaeta y tú eres Gustavo Landaeta. Señora, yo no sé de lo que me está hablando. ¿Cómo que no? ¡Te lo estoy diciendo! ¿Qué estás haciendo? Señora, yo la miro detenidamente y no recuerdo nada. ¿No? Yo lo siento, señora, pero yo a usted no la conozco. ¡Dios mío! Estoy sobra de esa mujer, ¿no? Te echaron de lado, te quitaron del medio y seguramente te operaron el cerebro. ¿Qué te hicieron, hijo? ¿Qué te hicieron esa gente? ¡Son malditos! ¿Qué es lo que está pasando, eh? Pequena perra, tú estás metida en todo esto, ¿verdad? Cecilia, ahora que estás más tranquila, yo creo que debes tomar el acta y irte a tu cuarto, pensar las cosas bien, dejarte llevar por tu corazón. Yo creo que tu corazón dice que debes firmar. Gracias. Disculpame, Cecilia, llegué tarde. Vas a pensar que soy impuntual. Eugenia, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Bueno, permiso, los dejo para que hablen, permiso. Bueno. No es nada fácil, ¿no? Nada fácil. Y más aún, si lo quisiste mucho. Lo amé. Entonces, ¿por qué no firmas de una vez? Miedo. ¿Pero miedo a qué? Al futuro. A quedarme sola. A no saber qué viene más adelante. Cecilia, mira, este... Hay soledades de soledades. Y según tengo entendido, tú estando con Javier te sentías muy sola, ¿no? Sí. Pero ser la señora de alguien me daba seguridad. Suena estúpido, pero es la verdad. Bueno, pero entonces lo que tienes que hacer es aprender a estar segura, aunque estés sola. ¿Cómo sabes tanto? No, no sé. Sencillamente miro tus ojos y aprendo de ti. Bueno, también me da miedo por Javier. Bueno, Javier, Javier, mira, este... Yo estaba analizando su caso y creo que nos queda todavía una salida a su favor. ¿Cómo? Pero tú vas a seguir el caso de él después de lo que te hizo. Es que no lo hago por él, entiendo. Lo hago por ti. ¿Por mí? Sí, porque resulta que... Que yo... Yo estoy enamorado de usted, señora. No, 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 yo insisto. Me parece un desatino traspasar las acciones a Esteban. Y está más que claro que no es por desconfianza, ¿no? Yolanda Restrepo está presionando, no tenemos más tiempo. Yo pensé que ya todo esto estaba decidido. Me equivocas, Esteban. No vamos a ganar más tiempo con el traspaso. No. Lo único que vamos a lograr es todo lo contrario. Que Restrepo y su gente se precipiten y maten a José Manuel. Y después, ¿qué van a hacer? Van a remeter contra los tuyos. Contra toda tu familia, con Ana María. Contra... contra Manuela. La verdad no lo he analizado desde ese punto de vista, Esteban. Mi abuela tiene razón. Nosotros no somos quienes para arriesgar la vida de nadie. Mucho menos la de Manuela y la de Ana María. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Dígame, Gladys. El señor Benjamín Restrepo. Pásalo de inmediatamente, por favor. Aló, Restrepo. Le habla Verdardo Valladares. Solo quería recordarles que el tiempo se corta. Les quedan tres días para decidir. O ponen el banco en nuestras manos. O pueden despedirse definitivamente de José Manuel Valladares. Disculpe, pero nosotros no tenemos ninguna garantía de que ustedes tienen a mi padre. Podría decirle que es un riesgo que tiene que correr. Pero está bien. Si lo que quieren es una prueba, la tendrán. Hasta luego. Pero queda cómplice. ¿Ah? ¿Qué más se podía esperar de ti? ¡En la arrepía! ¿Qué? Quédese tranquila. Quédese tranquila, por favor. Tranquila, me voy a quedar. Cuando te termines de comer, el último de tus dientes, suponiendo que sea verdadera hijita. Señora, yo creo que es mejor que se vaya. Mi amor, no me digas señora. Yo soy tu madre, tu madre. Recuérdalo. Señora, yo le repito que yo a usted no la recuerdo. Que es mejor que se vaya. Yo no quiero hacerle daño, por favor. ¿Daño a mí? ¿A mí que soy tu madre? La que te dio la vida. La sangre de tu sangre, mi amor. ¿De verdad lo que está diciendo esta mujer, Esperanza? ¿Qué sabes tú? ¿Por qué prefieres preguntarle a ella? ¿Me ha de querer avisar a mí? Solamente confío en ella, señora. ¿De verdad lo que dice esta mujer? ¿Tú la conoces? Yo no sé quién es. Nunca la había visto en mi vida. ¡Ay, desgraciada! Señora, ya basta. Cédese tranquila. Cédese tranquila, señora. Tranquilícese y váyase de aquí, por favor. Me engañaste con Ponce. Me entregaste a la policía. Me robaste el video que era la única evidencia que yo tenía. Me dejaste en Calaca. Eso no me importa. Me lo perdono. Pero que me robes a mi hijo. ¡A más! ¡A más! ¿Me oíste? ¡Hasta aquí llegaste, Esperanza! ¡A más! 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 ¡A más!